Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y... Elmo sabe dónde vives ¿De cu de chiquito? No hombre, intentando ser un malandro pero no le salía Ah, pero de cu de grande, no hombre, ya le sabe a eso de ser el malandro, ya, ya, ya le sabe y le supo todavía más dejando la escuela, vato, con eso ya le aprendes en chinga Nadie, el vato que hizo todas las tres acumuladas en un día, no hombre, una vez sí me llegó a pasar, vato, sí se te duerme en la mano y en machín, güey Aunque no se te ponen los dedos como el Deku, carnal, pero de a jodido los dedos donde agarras el lapicero con más fuerza, de a jodido se te van a marcar bien El Deku no escapa de Lady Nagant, Hawks ¿Tenías un solo trabajo y no lo cumples? Es que el compita no le tiene miedo a nada, así ya casi se lo vayan a... se lo vayan a descontar, no le tiene miedo a nada el compadre ¿Cómo cuando llevas dos horas haciendo un trabajo y se te cierra el programa sin haber guardado nada? No hombre, yo al chile sí me enojo, vato, tan solo cuando iba en la prepa, güey, así me pasaba de que tenía que hacer carpetas, así por archivo todo ese pedo Tenía que meter ahí todos mis trabajos, todo ese pedo Güey, me tardaba un chingo, una vez sí me pasó eso de que se cerró, pero mínimo se guardó la copia de seguridad, pero... No mames, no se hubiera guardado nada enojada que me hubiera dado en ese momento Deku de Jalagua, lo que yo pensé No hombre, se convierte en el Conalep Para los que no entiendan, el Conalep se supone de que, bueno, en términos de educación, pues no sé cómo anda ese rollo Pero en términos de memes, esa escuela se supone que de ahí o sales siendo papá, o sales siendo malandro, o de plano dejas la escuela, o te graduas con suerte Pero ese es el chiste de esa escuela, pero... Pues el chile... Bueno, ya me callo El profesor hace un mal chiste, el profesor, no hombre, cagándose de la risa Mis panas surgidos por pasar el año, igual Ah, pero yo ahí bien serio porque ya pasé la materia Ah, y el que ya reprobó, pues ya, qué más da, carnal, ya, ya valió madre todo Al chile sí, todo lo que sale en este meme Es exactamente lo que ocurre cuando ya, este... Este, así todas esas posturas es lo que ocurre, vato, qué coincidencia, ¿no? Me jalan las patas mientras duermo, yo con más sueño que miedo ¡Estás jodiendo, hombre! A un compa sí le pasó, vato, y le andábamos echando agua, lo andábamos rayando, todo ese pedo Y el compa, güey, ten chingando, dejen dormir Cuando ves que David de pequeño ya estaba loco, y en un ataque de celos, ataca a su familia ¿Dónde está tu honor, basura? Al chile sí, este, David, este, compa, ya, este, ¿cómo se llama? Lo trastornaron desde chiquito, vato, este, güey, no, no se trastornó de grande, güey Este desde chiquito ya andaba ahí, ya andaba bien loco el compa Nomás porque se quemaba y todo el pedo, si no No, hombre, ya se hubiera causado una buena destrucción del compadre Como cuando eres el único prota que todavía tiene mamá No, hombre, el Deku ahí bien bonito ahí de que Yo todavía tengo mi jefita Y más vale al creador de Boku no Hero que siga teniendo jefita del Deku Porque al chile, sí voy a llorar si se muere su jefita en algún capítulo del manga, vato Yo sí chillo, y voy a chillar bien mamón, vato, al chile Mi compa y yo bailando, ¿cómo creemos que nos vemos? No, hombre, aventándonos los pasos perdidos Como en realidad nos vemos, no, hombre, todos tiesos, vato Pero igual, aventándonos los pasos prohibidos del, al estilo tieso, carnal Tienes que echarte los pasos prohibidos, no importa cómo bailes, carnal, al chile Porque fuiste la única chica que fue al rescate de Boku Tengo esa madre, ¿cómo se llama? Ah, sí, o varios, al chile, sí, esta morra Esta morra cuando se decide, güey, hace cualquier cosa más que las otras Así que, respetos pa' esta morra, esta sí le echa ganas a su negocio Momento, si Aizawa usara su Quirc en Toru, ¿ella dejaría de ser invisible? Bueno, para empezar, este meme no tiene sentido y pues yo les tengo la respuesta para empezar Primero, la Aizawa nomás puede quitar Quircs que sean poderes como tal Y no mutaciones, mutaciones no, solo los poderes como tal de que, digamos Puedas, este, no sé, sacar fuego, sacar, este, nomás tener fuerza O cosas por ese estilo, ¿no? De que sean modificaciones literalmente físicas Como lo es la esta de que seas invisible O, digamos, el que tiene cabeza de pájaro A todos ese pedo No les puede quitar el Quirc Ya que, pues, ellos ya son mutaciones como tal Este, se cambia todo, todo el, todo el, ¿cómo se le llama? El cuerpo, su mecanismo como tal Así que, pues, a estos compitas A ellos sí no les puede quitar su Quirc Así que, pues, ellos están salvados de ese pedo Resumen del plan de los héroes para rescatar a Bakugo Yo digo que toquemos la puerta y digamos que es una pizza No hombre, el chile, ese plan no les funcionó Les funcionó más que el pinche Deku Todos esos vatos fueran a rescatarlo A que los héroes fueran, güey Salió más rentable, más fácil, más easy peasy Deku después de no huir, como le dijo Hux Nah, hombre, bien madreado que quedó el compa, vato Bien madreado que quedó el compa Deku Pero, pues, ya, su pedo de él por no escapar Y, aparte, quería guachar bien el paisaje El compa de quien la estaba atacando, güey Semejante paisaje que tenía ahí Como cuando ni el certidor acnido Ni el latigo cepa te sirven para huir ¿Qué tal la porquería de Quirc que me vinieron a heredar? Al chile sí, uno que otro sí funciona Pero, igual, vato Todos esos Quirc que tiene sirven Otra cosa es de que haya ocasiones en las que no se puedan usar Así que, tampoco hay que quejarse Ayuda, me están disparando Viviste una vida buena Ni siquiera me graduó del agua Dije buena, no larga Oye, sí, cierto Podría pasar de que Piensen de que el Deku va a sobrevivir Va a ser feliz de la vida Pero, ¿qué tal si destruyendo a todos los villanos Y todo ese pedo en todo el... Al final, termine muriendo salvando a todos Para que todos tengan una paz, vato ¿Te imaginas de que así termine el manga, güey? De que Deku se termine sacrificando Sacrificando por que haya una completa paz en el mundo, güey? Estaría mamalón Y que fuera adorado ahí como el... El héroe más grande del mundo Y no como el número uno El más grande Aquí vemos una tetera bien feliz y contenta Ah, pero el Todoroki Ese maldito muñeco me traumó mi infancia Al chile sí, 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 sí Por causa de eso, la mitad de la cara está asadita O quemadita del todo rico, carnal No es posible esta cosa Es del diablo, güey Está endemoniada Bacu planeando pelear contra Shigaraki No, hombre, haciendo su plan bien, este... Bien infalible Ah, pero cinco minutos más tarde No, hombre, todo madreado que quedó el compa Al chile sí, ese compa ahí nomás Tranquilo ahí de que No, hombre, que voy a ganar y que no sé qué Tres doritos después Se nos queda muerto ¿Podrías dejar de antojar al fandom? ¿Por solo cinco minutos? Al chile sí, este carnal, ya Ya, su mero oficio es antojar, güey Ya, no Nomás apenas sale un capítulo del manga Sacan una nueva waifu, carnal No, hombre, así ya no se puede esta vida Ya no se sabe cuál es coger, carnal Como cuando Bakugo se entera que le dispararon a Deku Oye, pásame el meme de Lo balacero a los municipales Es que mataron a un güey que conozco Y quiero contárselo a su mamá Lo balacero a los municipales Gracias Estaría mamón, bato Estaría mamón de que hicieran ese pedo Como cuando sacas y dicen Español y nueve en inglés Tu jefecita Tú Esto no tiene sentido Güey, me pasa mucho a mí Literalmente cuando iba en la prepa, güey Sacaba que será ocho, nueve Todo ese pedo en inglés Y en todo lo que es referente a literatura Todo ese pedo Español como tal Sacaba siete, ochos, güey Me iba mejor en inglés que en español Porque le digo a mi jefa Yo no soy el futuro de México Yo soy el futuro de otro país Mientras tanto el Orumaito Trayendo temendo carro Y el nuevo Endeavor humilde No hombre Ese es tu ídolo El mío, sí Al chile sí, carnal Es que Para empezar El All Might Es héroe número uno Desde hace más tiempo Que el Endeavor Y el Endeavor Le tocó ser el héroe número uno En tiempos de crisis, carnal En esos tiempos No pagaban suficiente Para el deportivo El de Cuey Bien tranquilito Los antiguos portadores de Lofa Es que lo están viendo Ahí de que No hombre Nuestro muchachito Ya se está volviendo mamadísimo, güey Me acuerdo cuando lloraba por todo, güey Ahora llora Sigue llorando por todo Pero está mamadísimo Como cuando en fin A flesta Recuerdas los 10 proyectos finales Que tenías pendiente No hombre Sí me pasó varias veces Pero yo Ah, llegando a mi casa Que se preocupe el yo del futuro Y el yo del futuro Más estresado Que la vida Este Que la vida misma, carnal No hombre Vemos una foto De la Invisible Gear No hombre Se empieza a quitar el uniforme Uff Y ya no tiene nada Uff Oye, si es cierto Esa morra nunca ocupa ropa O no sé si su ropa Será invisible O qué pedo, vato Porque de pura casualidad Se llegara A llegar el caso De que ¿Cómo se llama? Le quitaran el cuirco O algo O de que le quitaran la montación Como tal No tendría ropa Tendrá ropa O no tendrá ropa Esa es mi duda existencial Así se siente mi sobrinita ¿Cuándo sostiene La barra de madera Para golpear la piñata? No hombre Y lo perdí todo Desde que sí le sabe Dar madrazo limpio A la piñata, vato No sabemos ni cómo Le da los madrazos Pero de que le da Buenos madrazos A la piñata Sí se los da Ponle la cara A Todoroki A ver, esperenme un momentito Vamos a ponerle la cara Dos mil años más tarde A ver, a ver Vamos a ponerle Ahora sí su carita Ponemos el este En color negro A ver, un puntito para acá Otro puntito para acá Y una carita feliz O no, 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 no Mejor vamos a hacerle Esto así Una sonrisita Así de que está Felipe con tenis Y así una carita Bien bonita Bien soques, troques Así era No hombre Chulada de carita Chulada De que observando al Mike No hombre Con cuatro años No hombre Bien sorprendido Viéndolo desde la tele Ah, pero con 16 No hombre Ya bien poderoso Pero ya viéndolo Directamente en persona En acción Bien mamalón Bien mamadísimo Le doy comida a un perrito El perrito de la calle Cuando me voy Por favor no te vayas Lo curioso es que Si conocí a uno de mis perros A un perrito que tenía Tenía un ojo de un color Y otro de otro Y le decíamos el pirata Qué buenos tiempos de ese pirata Hola Y antes de continuar con este video Solo quiero decirte De que si te gustan los memes Puedes descargar la aplicación De memes products Aquí vas a encontrar Muchos memes de calidad De todos los videos Que subimos Tanto en runner anime Memes variados Y aquí en el canal De memes products Digamos aquí Entramos a la parte De memes random Que no sé por qué no abre Y está cargando el poderosísimo Y aquí nos tiene Un meme de Ni la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como bestia Y aquí tenemos Una gran variedad de memes Y vamos a encontrar Diversas categorías Cabe resaltar De que hemos dado Ya la opción De registrarse Para aquellos que tenían La falla De que no se podían registrar Y demás Todo ese pedo Se ha quitado Y también los anuncios Se han por así decirlo Han sido resumidos O por así decirlo Ya no salen tantos anuncios Como salían Así que pues bueno Descarguen si está Muy buena aplicación Para que se descargue Para que vean Unos muy buenos memes De calidad Muy suculentos Y a lo mejor hasta por ahí Encuentran uno que otro Número secreto Ya saben pa qué O alguno que otro H de calidad Así que pues bueno chicos Sin nada más Sin decirles Continuamos con el video